Que morena vienes de andar por ahí Lo bien que te sienta estar lejos de mí Me pediste tiempo, condena que ya cumplí No ha cambiado nada, ¿qué ha decido yo por ti? Y aunque cada dos días me acuerde de tus becas Agarrar esta cuerda, me quema las muñecas No pienso ser tu espía, ni tu mejor amigo Quiero que ames libre, aunque seas sinmigo Hay que soltar con fuerza, dejar que lluevan mares Llenarnos la cabeza de pájaros de portugales Solo de imaginarte, me entran los mil temblores Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores Luz de carretera Asfalto y añil Empezar de cero, alejándome de ti Y aunque cada dos días me acuerde de tus becas Agarrar esta cuerda, me quema las muñecas No pienso ser tu espía, ni tu mejor amigo Quiero que ames libre, aunque seas sinmigo Hay que soltar con fuerza, dejar que lluevan mares Llenarnos la cabeza de pájaros de portugales Solo de imaginarte, me entran los mil temblores Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores Pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores Gracias por ver el mundo Gracias.